Y antes de que se vaya el ligo, vení, vamos a sacar la cuenta. Tal, 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 tal está, el dinero está tanto, el capital es esto, porque no teníamos pollo o nada ayer. Esto es el capital, esto, 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 nos sobra 8 mil bolivianos de día. ¡Adiós! ¿Qué pasó? En la anterior semana, la pastorita estuvo muy vacío, muy, muy vacío. Así con mi esposo decíamos, cada día nos sobra, pedimos más poco, estamos pidiendo más poco. Hasta ahora yo llegué al punto de decir, voy a hacer descansar a un chico que trabaja conmigo, uno, uno. Y pensaba yo, a este, ay no, 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 a ella, ay no, 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 no. Y pensaba en uno y dije, no, ¿qué voy a hacer? No voy a sacar este mes para pagar a los chicos. De ahí se me vino la palabra que, ¿en quién confiaba? Si Dios le da a los pajaritos, comida, todo, ¿y por qué no me va a dar a mí? Y dije, ay, ¿por qué estoy pensando así? A salir. Y el domingo, como yo sirvo en el primer turno, amada pastorita, yo, sin mentirle, siempre vengo con dinero para poder gastar acá. Pero solamente se me vine con 70 bolivianos y saqué de mi guardado para dar mi diezmo. No era del dinero que habíamos vendido ni que habíamos ganado, nada. Y dije todavía, ¿cuánto voy a dar mi diezmo? Si no sé cuánto he ganado y se habré ganado. Así pensé todavía. Y bueno, sacamos cuenta, vendimos, vendimos y ayer mi esposo se fue al campo. Y antes que se vaya, le digo, vení, vamos a sacar la cuenta. Tal, 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 tal está, el dinero está de tanto, el capital es esto, porque no teníamos pollo, nada. Ayer, esto es el capital, esto, 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 nos sobra ocho mil bolivianos de diez. ¿Cuánto lo recibe? Tiene que correr. Corre, corre, corre. Levántese, aplaude bien, Señor. Lo recibo, lo recibo, lo recibo. Lindo. Ahora, ¿qué ha promovido eso? ¿Qué ha hecho mover que Dios le multiplique ocho mil más, no ochocientos, no ochenta más? Ocho mil, dile a tu lado, ocho mil. Ocho mil. De más. Ocho mil, ¿cuántos quieren tener ocho mil de más? Veinte mil de más. ¿Sabes cuál es la llave? ¿Por qué todos los domingos le ven a ella? Porque le ha agarrado la llave. ¿Cuántos quieren esa llave? Agarre la llave. Ahora vas a sembrar mucho. Y Dios te va a multiplicar cien veces más. ¡Amén! ¡Ah, diga lo tengo! ¡Lo tengo! Dándose recibe. Dios ama al dador, alegre. Dios te va a dar cien veces más. Al que mucho da, mucho recibe. El que da poco, poco recibe. Amén. Entonces, si tú quieres ver estos milagros, sembra, dile a tu lado, sembra para la casa de Dios. Por ejemplo, ella el día jueves llevaste comida. Tuviste un sueño, ¿te acuerdas? Que estaba embarazada ella y había traído comida. Y me cuenta, la anterior semana, el anterior jueves, ¿verdad? Y yo le dije, ¿seguras para que traigas comida para el terrenazo? Y no me dijo ella que no le estaba yendo bien. Me hubiese dicho, pastorita, va a disculpar esta semana. No puedo, porque me está yendo mal. Pero no me dijo. Ella dijo, amén. Trajo la comidita el día jueves. Y siempre siembra para la casa de Dios. Y Dios le dio ocho mil de más. Aleluya, aleluya. Ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús. Lindo. ¿Qué les puedes decir a los hermanos? Que siembren. A pesar de que a veces nos asustamos por lo que esto que dice, que la crisis, que la economía, que todo está caro. Yo también me asusto. Yo también digo, ay, va a bajar más mi venta. Voy a tener que hacer descansar los chicos. Pero no te dejaste llevar por el miedo. Sembraste. Aún así, aunque no estaba bien tu economía, pero Dios te lo dio cien veces más. Así es, amada pastora. Porque igual ese día cuando le dije del portón, ¿no ves? Yo no sabía que valía tanto el portón. Mi esposo me dice, ¿sabes cuánto vale un portón? No sé, le dije yo. Claro, es que hemos preguntado, ¿quién puede hacer el portón? Y levantaste la mano. Pero había sido un molto elevado. Sí, cuando mi esposo me dice, ¿sabes cuánto cuesta el portón? No. Y yo le digo, no sé cuánto cuesta un portón. Ay, vos me dice, pero igual. Le digo yo, está queremos el guardado. ¿Qué importa? Le dije. Y él me dice, ya bueno. Y fuéramos a averiguar. Y un bonito portón estamos haciendo hacer a mano. Para la casa de Dios, un portón lindo. Por eso Dios le bendice. Le hizo aparecer en tu cuenta, ¿cuánto? 24,600. 24,600 bolivianos le apareció en su cuenta. No, ¿cuántos van a arrebatar milagros? Corre, 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 lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo, lo recibo. Dile gracias Jesús, princesa. Gracias Jesús, gracias por todo. Mi único anhelo es mi familia para Cristo, amada pastorita. Ya está hecho. Tú y tu casa. Yo tuve una visión, bueno, un sueño, porque así cuando yo estaba orando, yo le dije al Señor que me mostrara que quería que yo haga. Pero yo no quiero predicar. Así todavía le dije, amada pastorita. ¿No querías predicar? Porque me da vergüenza. Yo así dije, me da miedo, digamos, ¿no? Alguna persona creo que sabe más que yo y me achicopalan un poquito. Y entonces yo dije, ay Señor, ¿cómo me vas a usar? Y me dormí así orando y en mi sueño, amada pastorita, me mostró a mis amigas, ¿ya? A mis amigas, a mis amigos con los que yo iba a tomar antes. Y me dijo que a ellos yo tenía que decirles y que yo servía para levantar al caído. A una persona que estaba mal, digamos así, que aunque era cristiana, pero que se había desguatado y que yo le hablara. Tremendo. Dios te va a usar. ¡Grande, men! ¡Aleluya!